¿Cómo estás? ¡Benny Blanco con el aplauso! ¿Qué pasa? ¿La muchacha viene contigo? Ahí tiene Bella Fame ¿Cómo? Hola niña, ¿cómo estás? Ella canta contigo ¿Qué? Ella canta conmigo una canción que tengo que se llama You Are My Baby ¿Cómo? ¿Cómo que se llama? You Are My Baby No, yo no No tú No, pues no tú Por eso te pregunté de nuevo Ah, pues está muy bien No, yo le doy mi micrófono cuando yo salga Y entonces, ¿ustedes hacen este tema juntos? Sí, nosotros juntos lo hago Ella me apoya Y en las cuatro barras Yo apoya y yo apoya Y nos escuchamos muy bien juntos ¡Oh, bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la traducción? Sí, sí, vamos con la traducción Ven, ven, dame la tú, ven Ven, 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 ven I think we need a translator Ok Yo estoy en español, pero no perfecto Por eso, I don't want to get in trouble I don't want to get really mad Ok, está motivado, dale para allá No sé, porque él iba a decir algo Y tú no entendiste Y yo estoy tratando de explicar Sí, yo estoy tratando de adivinar ¿Cómo fue? Dime de nuevo, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, we are a group right now We do, I'm Benny Blanco That's Bella Fame Bella Fame Bella Fame Y we have a song called You Are My Baby Tú eres mi baby Tú eres mi baby Tú eres mi baby Ella lo iba a decir muy bien Yo soy el baby de ella Tú yo no Oh, el padre, el padre Ok, ok, ya ¿Qué más? And we working now with solo records Están trabajando con solo records Están trabajando con solo records We have a new album coming out I have a new album Benny Blanco coming out And we have a show on the 17th at Deja Vu With solo records and everyone you just saw here ¿Y anoche está o no? ¿Dónde estábamos anoche? Oh, yeah, last night we was at Club Touch Estaba en la 52 YC on 52nd Street, Midtown It was a very, very successful night Una noche bien buena And I want to thank everybody who came out Gracias a todos And thank everyone who took part El aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso El traductor Cano Es lo que vendría a figurar de nuevo para acá Porque él no hizo nada Él no hizo nada Porque él habló que su álbum viene Él no dijo nada de nada No They don't do anything No Right No, we don't do anything No, we don't do anything Yeah Tú y yo te necesitaba a ti Ay, ay, ay Bueno, pues vamos a dejarlo entonces Con Benny Blanco Y Bella Fain Bella Fain Bella Fain El Zobaratino VIP Yeah I never thought I'd fall in love with it all till I met her Knew from the get up that we would get sent up Tell them what's up, see I'ma tell them that You know you're my baby You know what got me going hard, making me better More sweat, more tears, and I'm good with the pressure Yes sir, girl, I do it just to let you know that you will always be You know you're my baby You the reason for the way that I'm shown Gilt the kisses through the phone telling me to come home and can't wait to be alone And put privacy on the door so I can make a save You know you're my baby You get the kissing and hugging, gripping and tugging Coming up to the top, bare naked and loving To the R tick knock and it don't stop I want you one of myself as I know You know you're my baby So when they ask you, I'ma tell them what's up See I'ma tell them that You know you're my baby I don't care what they say about us, it's all love cause So when they ask your mama, tell them what's up, see I'ma tell them that I don't care what they say about us, it's all love cause You got that chemistry, that energy, that feel-good flow That matrimony love, newlywed, feeling the glow So when they ask your mama, tell them what's up, you know about you You know you're my baby, nobody give me real love like you, it feels so brand new I'm true to this and I'm stuck like you, meo and Juliet can never separate what we've been through Cause I know, you know you're my baby, you know reason for the way that I feel A deeper meaning to the word called love revealed, it's essential healing Something special like spending the rest of my life with You know you're my baby, let's give them something to talk about You know you're my baby, let's give it a try So I give it my best, I give it all, nothing less You know I'm your baby, so when they ask your mama, tell them what's up, see I'ma tell them that You know you're my baby, well I don't care what they say about us, it's all love cause You know I'm your baby, so when they ask your mama, tell them what's up, see I'ma tell them that You know you're my baby, I don't care what they say about us, it's all love cause You know you're my baby, keep it in real love, that kind of love that make you want to come back for more Satisfact for sure, charismatic with the wordplay, crack and rosé and song You know you're my baby, tell them your fantasies, can it be love on sight, cause you and me, we get it poppin' till the sun break light After dark in the park, on the bitch that night, you know you're my baby, send me flowers and cards and candy hearts, breaks, lips and grave, love letters that read life, poetry, script, I'm an addict, throw it, it's like a drug and it's all cause You know you're my baby, so when they ask your mama, tell them what's up, you know I'ma choose you and you can be the one, I don't care what they say about us, it's all love, like money in the bank, yeah I just had to tell the whole world what you mean to me, nobody can ever take your place, you are the one And I'ma tell you for sure, you know, you're my baby, no matter what they say, you're my soulmate, you're so amazing, God harm me, no one can say, and this means I'm more powerful than anything I'ma give you my life, my love, my heart, my soul, you know I'm your baby, you know you're my baby, solo, you know you're my baby, solo, I do it myself Thank you, thank you, thank you Okay, que se ciente el aplauso, Benny Blanco y Ben Affin, where you come from? I'm from Brooklyn, I'm from Marcy, everybody know Marcy, big up Marcy Puerto Rico, right? I guess I'm Puerto Rican, I'm American Puerto Rican, that's right no 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 así que gracias nuevamente gracias a los muchachos solo récord un aplauso ustedes mismos muchachos al tinte solo récord y a todos los artistas que estuvieron por aquí yo creo que pasa todo por aquí lo todo artista de solo récords si la gente solo récord pasen por aquí sí la más chiquita así que yo no yo no se mete más no hacemos lo que se puede así que gracias muchachos nuevamente estos son solo récord teléfono número de contacto teléfono 718 825 8803 de nuevo de página www solo récords punto así que ya lo saben los muchachos sólo récord aquí lo vamos a tener nuevamente de invitados haciendo un show que más yo para ellos solo la madre que algún día aquí y más adelante a la cámara más adelante tenemos aquí por talento a mi cámara aquí desde miami tenemos muchos muchachos aquí ya listo para entrar en escena quien somos latino vip mirálo ahí 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 te lo voy a dejar guardadito para matarle ellos lo tenemos aquí así que ya 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 ya